¿Qué tal mi gente? Yo soy su compre Comander aquí desde Culiacán, aquí con una gran amiga que se llama... Valentina, y pues aquí encantado de estar contigo también. Vamos a cantar una rulita que no es pa' él ni pa' ella, es pa' toda la bola. Se compre Comander en colaboración de mi amiga, mi gran amiga Valentina. Le cantó la de no me importa si... Un millón, saludos. Talento Sinaloese contra todos. Cierro. Ahí va. No crees que voy a rogarte. Te fuiste ya ni modo. No se ve leí de mi verdad. Me ha visto pero no lloro. Soy lo más vivo en tu historia que has herido y no te mora. Pensaste que no había feria, pa' por la luz de los pescados. Pero a mí es lo que me sobra, que no más te va acabando. Me colocaste en botellas, pa' seguirme emborrachando. Sabes que me vale madre por mi venta y nunca vuelvas. Acabas que no hace falta la que se o la que llega. Voy a gritar que soy libre y en mi gran lista de espera. A mí es lo que me ha pasado a mí. ¡Suscríbete al comandre! Mi amiga Valentina Almillón. Desde Culiacán, una rola para todos los adoloridos y ardidos. que se la ponga a quien le quede que el saco, saludos saludos, próximamente